En el acto de proclamación estuvieron presentes el presidente Danilo Medina, acompañado del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ingeniero Miguel Valgas Maldonado, Reinaldo Pared Pérez, Secretario General del PLD, entre otros miembros del Comité Central y Partidos Aliados. Estamos en ASUA y seguiremos provincia tras provincia para ganar de manera bastante, de manera contundente las elecciones presidenciales, congresionales y municipales del año que viene. La mentira, la fabulación que es propio del candidato presidencial, del candidato del Partido Revolucionario Moderno, no pasarán, no llegarán muy lejos, porque el mentiroso y el cojo no llegan muy lejos. De su lado, Rafael Calderón, luego de ser proclamado candidato a senador para el 2016, señaló varias obras que supuestamente él está construyendo el gobierno en esta provincia de ASUA y prometió al presidente que ganarán las próximas elecciones con más de un 80%. Usted está construyendo la circunvalación de ASUA, usted está construyendo la carretera de Barrera a la playa de Ubero y la Cajuita, usted está construyendo la carretera de Párez de las Casas a Guayabal, usted está construyendo la carretera de allá de Arroyo Cano a los Fríos, en la Cucarita, usted está construyendo, presidente, 53 escuelas. Presidente, aquí usted va a sacar, presidente, más de 80% de los votos que salgan aquí. Desde ASUA, John Rosón, Super Noticias.